Estas son las primeras acciones orientadas a contrarrestar una serie de irregularidades que se cometen al interior del hospital. Bueno, la empresa de seguridad pues tiene todos sus pagos hasta la fecha, ¿verdad? Su contrato ya había vencido, ¿verdad? Y yo creo que hay que mejorar, hay que mejorar. No podemos estar matriculados con una sola empresa y mejorar el servicio, sobre todo para el bienestar de la población. A partir de hoy y durante seis meses, la seguridad del centro hospitalario estará a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Los controles iniciales son el acceso al hospital, ¿verdad? Va a haber registros minuciosos de las personas, de los vehículos. Solamente van a entrar las personas que tengan necesidad de entrar al hospital y que vengan plenamente identificados. Acabamos de hablar con la administración del hospital y ese es un requerimiento sine qua non para esta operación. Con esto quedan en el aire los guardias a quienes la empresa de seguridad aún les adeuda más de 14 salarios atrasados. Estamos muy preocupados, imagínense, todos los guardias aquí esperando un dichoso pago, el cual dice la señora ministra que ya no se nos debe ni un peso a cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros aquí nos deben algunos 18 meses y algunos otros dos años. La comisión interventora está integrada por el doctor y abogado Jorge Fonseca, el licenciado financiero Lenín Palencia, la coronel y enfermera Rosario Cruz, el teniente coronel Saúl Carrillo, y es presidida por el doctor Merlin Fernández, exdirector del hospital Mario Catarino Rivas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es mejorar la respuesta, la atención a la población, que la gente que llega al hospital se sienta bien atendida, se sienta satisfecha por el servicio que se le brinda. Y para eso tenemos que trabajar con la gente que hace el hospital, que es la que presta los servicios, para poder nosotros realmente darle una imagen diferente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía también iniciaron una investigación para determinar las causas de la muerte del paciente Luis Caballero, que murió engusanado. Alicia Márquez, hoy mismo.